La República Argentina, hablábamos hace un ratito de las respuestas o al menos el intento de respuestas que dio María Eugenia Vidal ayer en una entrevista con La Nación Más respecto de este video que reveló la AFI en el que se ve a exfuncionarios de la gobernación bonaerense, a agentes de inteligencia y también a empresarios armando, básicamente intentando armar una causa judicial contra Juan Pablo Pata Medina. Estamos ahora en comunicación con la interventora de la AFI con Cristina Camaño. ¿Cómo estás Cristina? Noelia Barral-Grijera te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos y bueno, lo primero que quiero saber es ¿qué te pareció la explicación que dio María Eugenia Vidal ayer? Bueno, nuevamente María Eugenia Vidal se victimiza, aparece como una inocente, ¿no? Como cuando hablaban de Hey! La banda de la mesa provincial de la provincia, tardaron varios días en coacharla para que aparezca así como un angelito, así todo me parece que no pudo dar explicaciones satisfactorias. Por ejemplo, no dijo nada de que, si bien dice que no tenía contacto con la AFI, pero no dijo por qué entonces tenía un teléfono encriptado que le había dado la AFI a ella y que también pagaba la AFI, o sea, ese teléfono. Entonces, me parece que quedaron muchas cosas en el aire, ¿no? Absolutamente. Bueno, yo coincido con esa apreciación, incluso porque ella reconoce que fue una reunión de trabajo, dijo, ¿no? Una reunión institucional, pero a una cita dice que ellos no tenían información de que estas tres personas de la AFI estaban participando de la mesa de conversaciones. Entonces, me parece muy ingenuo un teléfono provisto por la AFI, que por ejemplo, a mí me dieron uno que no sé, y prácticamente nadie de la agencia en este momento usa teléfono encriptado, salvo cuatro o cinco que se quieren hacer los James Bond, pero bueno, la realidad es que no usamos teléfonos encriptados, yo uso mi teléfono, que es este, al que me llamaron, que es el que tengo de muchísimos años, y así la mayoría de los funcionarios y empleados de la agencia. Y ellas, en cambio, en la época macrista, se entregaron 120 teléfonos, de los cuales la mitad, aproximadamente, eran para amigos del macrismo, porque lo tenía el abogado de Macri, Angelisi, Durán Barba, bueno, Vidal, Conte Grand, que no entendemos muy bien por qué, tampoco entendemos por qué Garabano tenía que tener un teléfono. Eso era parte, justamente, de la mafia del gobierno anterior. Hay dos cosas que ella cuestiona, que Vidal cuestiona particularmente, de tú accionar como interventora de la AFI en este episodio. Ella, por un lado, dice que el video haya aparecido ahora, habla de una aparición que tiene que ver con un intento de incidir en el escenario político, en el escenario preelectoral, y también ella dice que, bueno, que vos hayas radicado la denuncia en La Plata, implica que radicaste la denuncia ante un juez que es incompetente en estos temas. ¿Qué respondes vos a estas dos cuestiones? Bueno, y también dice que soy la presidenta de Justicia, como siempre, te pegan a Justicia Legítima, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿por qué hago? Primero, porque cuando apareció el video y vimos que eran todos funcionarios, pensamos que eran el Banco Provincia de La Plata. De hecho, yo al principio tampoco había visto que ahí había tres funcionarios de la AFI. Después, porque incluso si vos ves la denuncia, yo sí marco quiénes, porque en el video se van presentando, pero estos tres se presentaron solo con su nombre, Sebastián, por Vistéfano, no me acuerdo ni el nombre de Biorci, pero Biorci también dijo su nombre. O sea, ninguno tiró el nombre y apellido como si lo hicieran los funcionarios y los empresarios. Darío Biorci. Darío, exacto. Dijeron Sebastián, Darío y el otro que, bueno. El otro era Dalmaupe, Diego Dalmaupe. 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 Bueno, y así se presentaron. Y lo otro es que este video apareció antes de las PASO. Yo, por supuesto que lo hubiese presentado y no se hubiese ido mejor. O sea, ella habla de preelectoral, no, es postelectoral, porque las elecciones ya pasaron y se supone que este es un año tranquilo y que en enero no pasa nada, ¿viste? Y no es así. Esto apareció en este momento y cuando aparece algo que es una irregularidad o que es un delito, yo como funcionaria pública tengo obligación de presentarme en la justicia. Y como lo dije más de una vez, esto fue un disco en desuso, junto con muchos discos en desuso que hay en la agencia, que se quiso reutilizar. Y cuando se probó para ver si funcionaba o no, en ese momento se dieron cuenta de que adentro había un archivo. Y ahí es donde, bueno, es donde me avisaron a mí, donde dije, fíjense de qué va el archivo. Bueno, hasta que me trajeron la información, fíjate que esto fue presentado, si no me equivoco, el 27 de junio. Cristina, buenas tardes, Alejandro Bull. Primero, son dos preguntas, ¿no? Pero la primera es, la propia exgobernadora dice que el video es una filmación ilegal, digamos, pero la filmación ilegal será, en todo caso, de la AFI que conducía Gustavo Arribas en su momento. Totalmente. Y, bueno, bajo la conducción política del expresidente Mauricio Macri. Ahí hay una cuestión que es muy difícil que la exgobernadora pueda despegar a Macri de esa filmación. Sin embargo, lo sigue haciendo, ¿no? Pero va a ser muy difícil, no sé, en tede judicial, en donde sea, despegarle su afirmación de que esa grabación es ilegal. Totalmente, totalmente. Esa filmación, primero, si es ilegal o es legal, lo va a determinar la justicia. No yo, no es un problema mío. Lo que sí yo sé es que esas cámaras las puso la AFI, que lo que nosotros presentamos, o sea, que el original se lo llevó alguien, y que eran cámaras sin cable, porque algunos dicen, bueno, ¿y cuánto tienen que entrar para colocarlas? Si nadie vio. Eran cámaras sin cable que tienen adentro una memoria. Hasta ahí es lo poco que yo sé de las cámaras, porque además el técnico en esas cosas en este momento está de vacaciones. O sea, que hasta que no vuelva de sus vacaciones no me va a poder explicar con mayor exactitud, que posiblemente sea la explicación que yo le tenga que dar al juez cuando me la pida. Y la otra tiene que ver con esto también, si es que cabe la posibilidad de que existan otras filmaciones de este tipo de encuentros, o mesas de trabajo, como la llamó Vidal, en otros archivos o discos. Digo, ustedes en la AFI siguen teniendo discos que pueden llegar a reciclar. Seguimos teniendo discos que todavía no vimos. A ver, yo quiero que algo que quede más... La agencia cuando llegamos era un caos total. O sea, no es que vos vas y decís, bueno, a ver, ¿qué tenemos sobre tal cosa? No, las cosas aparecen. Así como apareció, y pongo siempre esto de ejemplo para que ustedes se den una dimensión. Apareció un libro de la dictadura del año 1978, que estaba ahí, no sé desde qué año, pero estaba ahí en el piso, abajo de una estantería, y cuando lo encontramos había fotos inéditas, tanto de desaparecidos como de detenidos aparecidos. Y lo entregamos al Museo Nacional de la Memoria, la ex ESMA. ¿Entendés? Y por eso estuvo genial, la verdad, hay que sacarse el sombrero, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando pidió una intervención. Porque si directamente hubiese nombrado un director o una directora, independientemente de que yo para adelante, a vos te sientan en un escritorio y tenés que actuar para adelante como director. Mientras que cuando vos sos interventora, tenés que revisar lo que hay para atrás. Y gracias a que fue una intervención, apareció ese libro. Si ese libro es del año 78, es lo único que pudimos determinar. Entonces, imagínate, entre los discos, las computadoras, nosotros a muchas computadoras que empezamos a utilizar, le pusimos directamente discos nuevos, y los discos viejos los sacamos y los dejamos para que tecnología los vaya viendo. Pero los va viendo de a poco, porque tampoco puedo tener un montón de personas mirando nada más que hay en los discos. O sea que puede aparecer como tal vez sea la única grabación que hay. Cristina, de todas maneras, estamos conversando con Cristina Camaño. Ella es la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI. Habrás escuchado, estado con algunas personas, hay una sospecha, incluso adentro de Juntos por el Cambio, incluso de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, de que la aparición de este video no es casual, y hay quienes relacionan la aparición de este video con la propia interna de la alianza opositora, e incluso responsabilizan al entorno de Mauricio Macri por la aparición de este video. ¿Eso a vos te parece que es algo que puede tener algún viso de realidad? De ninguna manera apareció efectivamente por azar. La verdad que no lo sé. No te lo puedo asegurar, porque bueno, apareció en una oficina, y yo no sé si apareció, si algún pillo lo colocó. En principio no lo sé. Yo lo único que declaré es que me avisaron de esto e inmediatamente hicimos la denuncia. Ahora, donde estoy yo son tres edificios, o sea que ya ahí, ya son muchos los edificios, más el resto. Es como cuando apareció lo de Lara San Juan. No nos fuimos a buscar. Nos pidieron otra información de Mar del Plata, y cuando fuimos a buscar la información para responderle al juez, en ese momento era Alejo Ramos Padilla, apareció lo de Lara San Juan. Entonces, pasan esas cosas. Tampoco buscamos lo de Lara. Un disco, cuando fuimos a buscar otra información sobre el tema de las bases del AMBA, que Alejo además había pedido Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata. Entonces, yo no puedo descartar que aparezcan otras cosas, y tampoco puedo descartar que algún agente que está desde época anterior lo haga aparecer. No lo puedo descartar, ni tampoco lo puedo confirmar. ¿Y por qué la decisión de denunciar esto en La Plata, de denunciar esto ante Creplac? Porque cuando apareció, eran todos funcionarios de La Plata. Yo pensé que eso era el Banco Provincia. Alguien me dijo, eso es Banco Provincia. Bueno, yo pensé que era el Banco Provincia de La Plata. Así todo, todos los funcionarios son de La Plata. El lugar donde se desarrollaban los hechos son en La Plata. Por lo tanto, no está en La Plata. Lo mismo que pasó cuando la persecución a Cristina del Instituto Patria. Bueno, la primera investigación estaba en Lomas de Zamora, y nosotros hicimos la presentación ahí. O sea, lo que fue Lara San Juan, lo hicimos en la presentación en Mar del Plata, y después la Cámara lo mandó a Dolores. Yo no sé qué tiene que ver Dolores con Mar del Plata, no le veo ningún puerto a Dolores. Pero bueno, eso después lo decide la justicia. La justicia decidirá si está bien haberla hecho en La Plata, o nuevamente la van a mandar a Comodoro Pro. Eso lo veremos más adelante. Yo la hice donde me pareció que tenía que ser, porque todos eran de La Plata, y los hechos que hablaban eran de hechos que ocurrían también en La Plata. Cuando decís Comodoro Pro, no tenés ningún tipo de confianza de que si la causa pasa... Mirá, yo hice 10 denuncias aproximadamente, desde que estoy en la Agencia Federal de Inteligencia, de las cuales 8 están en Comodoro Pro. Esas 8 no avanzó ninguna. Clarísimo, te agradecemos. La que más avanzó fue la de Lara, por ejemplo, que está en Dolores. En Dolores. Y bueno, y esta que ahora tiene el doctor Creplat, a quien no conozco, quiero aclarar también, porque yo hago las denuncias donde me parece que corresponde... No, no conozco a todos los jueces. De hecho, conozco más a los de Comodoro Pi, si me preguntas. Pero así todo, ningún avanzó. Te agradecemos muchísimo por estos minutos con Radio Comodoro. No, por favor. A ustedes. Saludos. Gracias. Buen año. Buen año. Era Cristina Camaño, la interventora de la...